Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Un petitito pegado, unos jeans ajustado, los pesitos parado. El cuerpecito formao, los tigueres enfocao, ella va pa' la avenida. Y que lo que te pasa, quítate esa gordura, quítate esa grasa. Si se te trata, ponte una narcaza, no te enfoca demasiado, cuidado si te pasa. Llévate de mí, date tranquilita, hasta que se te quite mami los dolores. Ya que te salen más, demanden los doctores. Y date masajitos pa' los moretones, llévate de mí. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Mujeres, púquense esos chelitos. Mujeres, púquense esos chelitos. Mujeres, púquense esos chelitos. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se hagan su limo, no le paren a na. Mujeres, púquense esos chelitos, pa' que se tirem su limo, no le paren a la liza. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!